Aquí ha estado también Roberto Palazuelos, güey. El actor y empresario hizo el lanzamiento, van a ver el video oficial de su producto de ropa con su marca titulada Papis Palazuelos. Él le contó a nuestra reportera Ciris Cárdenas, Camarena, mire, que como una cestiera. Pues cuando estaban cerrados mis hoteles, estaba yo y decía, caray, ¿cómo es posible que no tengo un negocio en línea? ¿Cómo es posible que no me dedico a nada en línea ahorita que está todo cerrado? Entonces de ahí yo decía, ¿pero qué podría yo desarrollar en línea? Pensaba, ¿qué vendo? ¿Venderé sombreros? ¿Venderé qué hago? De repente me llegaban estos memes, que me llegan dos o tres al día a mi celular. Y entonces de repente un día me llega un meme y dije, esto es lo que voy a hacer. Voy a agarrar y todas estas frases de los memes, las voy a hacer camisetas, las voy a hacer gorras y lo voy a lanzar. Y voy a lanzar batas de baño, batas de seda. Y con eso empezamos a desarrollar un branding. Y pues ahorita aquí estamos. Estamos cumpliendo tres meses en el mercado. Y como te repito, al segundo mes superamos el millón. Muy bien, chicos, ya viene mi cumpleaños. Aquí estoy viendo. Ya viene mi cumpleaños para la bata de seda, yo la quiero. Ya querés la bata de seda. Es increíble todos los memes que tiene Palazuelo y lo que han hecho con él, increíble. No te hagas que estabas ahí comprando. No compré, pero estaba viendo. Divertidísimo.